En el 2018 se otorgaron 350 y en este 2019 casi 400 permisos para quemas de caña de azúcar en horario permitido, es decir, de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Esos permisos son emitidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. Esto significa un incremento de un 10%, por lo que consideran que algunos productores están teniendo una mayor conciencia. Bueno, los permisos este año, Carmen, ha sido, digamos, un año donde hemos podido emitir mayor cantidad de permisos, posiblemente ha aumentado, el año pasado nosotros emitimos unos 350 permisos, este año hemos aumentado un 10%, como unos, poquito menos de 400 permisos. Eso es una garantía de que la gente está más informada, es una garantía de que por lo menos el productor se preocupa por sacar el permiso. Sí es muy importante siempre hacer recalcar en los horarios de la quema. Precisamente con el fin de corroborar el cumplimiento de esos permisos, en febrero se realizó una gira de personal del MAC, COPEAGRI, la Cámara de Cañeros y el Área de Conservación La Amistad Pacífico. En esas visitas detectaron quemas en tres propiedades distintas, en horarios no permitidos, sobre todo en horas de la mañana. Sí logramos constatar de que hay personas que queman nueve de la mañana, diez de la mañana, principalmente en el sector de San Pedro y Cajón. Pero sí es muy importante de que la gente tome un poco de conciencia para manejar muy bien lo que son los horarios, principalmente porque en el día se ve todo, entonces la gente llama, la gente denuncia, llaman aquí al Ministerio de Agricultura, nosotros tomamos nota de todo y hacemos una inspección y también la gente llama y dice, es que el que se está quemando es fulano de tal, nosotros constatamos a ver si esa persona tiene permiso, si tiene permiso a él se le hace una previsión, como decirle, tal día a tal hora usted estaba quemando y esto es una carta, una previsión que él tiene que tener para el próximo año o lo que queda de la zafra. ¿Qué detectaron en estas visitas? Arrojó de que llegamos a tres fincas de productores, nosotros lo que hacemos es que donde hay humo, ahí llegamos, entonces fuimos a una finca que hablamos con el señor y el señor inmediatamente él actuó, apagó el fuego, porque lo que estaba quemando era haciendo una remanga para preparar suelo, para cosechar, perdón, para volver a sembrar, entonces ese productor, otro que llegamos, él no estaba en la finca, andaba en una gestión en el ingenio y a los señores que estaban cortando cañas se les hizo el comunicado, ellos fueron a pagar y el tercero que fuimos también, que estaba allá por el lado de Sonador, el productor no estaba, el que estaba era el contratista, el que se dedica a cortar, cargar y transportar, entonces se le hizo a él la previsión así verbal y inmediatamente ellos apagaron el juego. Los integrantes de la comisión de quemas elaboran un informe y se le entrega una previsión del tema al productor, esto muestra también el incumplimiento y el riesgo de algunos productores al quemar en horas no permitidas. Eso deja de ver el incumplimiento que hay, no es toda la gente Carmen, no es toda la gente, pero los que tal vez están así es porque muchas veces se arriesgan, muchas veces el factor clima afecta, porque ahorita, ahorita hay lugares del cantón que ha estado lloviendo, entonces el productor dice yo no puedo cosechar porque la caña está mojada o problemas de transporte y todo lo que conlleva eso. Entonces algunos queman, no sé, tres de la tarde o dos de la tarde, tal vez por evitar que el cañal con la lluvia se moje y sea muy difícil después cosechar. En el MAC afirma que continúan creando conciencia en la población sobre cumplir la ley y evitar las quemas sin los permisos respectivos.